La Asamblea Nacional entregó una condecoración post-mortem a Jaime Roldós Aguilera, el primer presidente del Ecuador, tras el retorno a la democracia en 1979. El reconocimiento recibido por su hija Marta Roldós Bucaram fue parte de la conmemoración en el legislativo por los 40 años de la democracia. México alertó sobre la existencia de redes racistas y de supremacistas blancos en Estados Unidos, que pueden ser un riesgo para los latinos. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió también en la necesidad de un mayor control de armas en Estados Unidos. El inglés Wayne Rooney se unirá al Derby County en enero procedente del DC United de Washington. Rooney, de 33 años, firmó un contrato inicial de 18 meses con la opción de extenderlo por otro año y también integraría el cuerpo técnico del primer equipo y la Academia del Club Inglés.